El primer aniversario de la desaparición de la joven Zamorana de 26 años, Laura Luemos, se ha cumplido este jueves sin que por el momento haya fecha para el juicio por su asesinato, juicio por el que se sentará en el banquillo Bernardo Montoya, detenido el 18 de diciembre de 2018, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la profesora a las afueras del Campillo, localidad donde residía en la misma calle que su presunto asesino. La joven estaba recién llegada para impartir clases en el instituto del vecino municipio de Nerva. Montoya, con graves antecedentes penales como el asesinato de una anciana, se encuentra en la prisión sevillana de Morón de la Frontera. Este confesó el crimen en el interrogatorio policial pero posteriormente cambió su declaración y desde el 4 de abril mantiene la versión de que fue su exnovia la presunta responsable de la muerte de Laura Luelmo.